¡Suscríbete al canal! 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 Es lo que tengo. Muy bien. Así que ahora vamos a agregar el cake mix despacito. Y pues este paso se tiene que hacer con una espátula, así dice la cajita. Es que lo abriste, es medio raro. Así que yo le voy a ir agregando y tú revuelves. ¡Hola mi amor! ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Hasta la nariz? ¡Qué guada! ¿Es bueno? Descansar. A ver, ¿ya está? Ok, pues esa es la textura que tiene que estar. Ahora lo vamos a poner en un traste para ponerlo bake. Vamos a usar este molde de corazoncitos. Lo compré el año pasado, me parece. Este así va a quedar y lo vamos a llevar al horno. Los demás tenían que ir como en moldes de donas, pero no tenemos, así que vamos a improvisar. Vamos a hacer como los de Gaby. Nomás en bolita y ya se va a expander y se va a inflar un poquitito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Está bueno? ¿Está bien? ¿Está bien? Y bueno, miren, este es el primero que hace la Gaby. Ya está. Y este yo lo hice. Miren, va con su relleno de fresas. No, es que esto es súper... Creo que es de más. Pero, pues, es una decoración. Tómame, mame, mame. Ay, ¿se volteó? Sí. Sí. Oh, no. Listo. Gracias, Gaby. De nada. Ok, I made her. Sí, ahora dale un corazoncito para que ella decore. Dale, dale nomás la parte de abajo. Dale. ¿Está bien? Me toma. Vas a fix it. ¿Qué? Vas a fix it. Wow. No. De nuevo, un cuchillito a ella. Ya tiene. No lo miran, a lo mejor. Ay, se está limpiando el vestido. No, no, no. Dale el cuchillo, mami. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ella sigue con el otro. Ay, qué bonito. Ok. Ok. Creo que ahora me va a tocar hacer una de estas, así. Pues yo te doy una. Ok. ¿Viene esta de estas? ¿Ya acabaste? ¡Wow! ¡No, no, quítaselo! Ya, mire, Mary. ¡Oh, oh! ¡No! Me toque. Así, mire, así. 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 Ok, no, mejor no. Aquí está. ¡Qué buen consejo! Ok. ¡Wow! Y los de Mayela. ¿Qué, mami? Y mañana llega mamá y papá, así que, uh, les va a tocar probar. Sí, ahora decora esos, mami. Ok. Claro que sí. Ya. No, ma. ¿Qué? Hola, chicas. Bueno, ya estamos en el final. Ma, 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 ma. Llegamos al final. Ya hicimos las galletitas o los panecitos, como se llamen. Ahora van a probar. So grab, grab, grab the one you wanted to try. Which one do you want to try? Which one do you want to try? Voy a probar. No, no. No, this one. Try the ones you make. Try like a little one. Ahí está. Tengo este. Ok, vamos a probar. ¿Está bueno? ¡Dana deliciosa! Y bueno, pues, así quedaron nuestros panecitos. ¿Les gustó, niñas? Ah, a mí no me gusta. ¡A mí me canto! Ah, bueno, yo no pruebo porque soy de dieta. Así que, no. Un poquito, por favor. Un poquito. Ya. Buenísimo. Mi mal gordo. ¿Dónde? ¡Mam, mam! ¡Mam! 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 Diles hola. ¡Olé, mi labio! ¡Hola! ¡Besos! ¡Mua! ¡Los queremos mucho! ¡Bye! ¡Adi?? ¡Suscríbete!